Está con nosotros Alejandro Pereira, el cineasta, para hablarnos sobre este largometraje que aún sigue en vigencia, que aún muchas generaciones, muchas personas, muchos jóvenes los siguen conociendo y siguen generando muchísimo debate. Estamos hablando, Verse, así se llama este largometraje. ¿Cómo estás Alejandro? Buenos días, bienvenido. Sí, buenos días, gracias. Cuéntanos por favor un poco. Sí, bueno, Verse es una película que se ha hecho ya, se rodó al 2005 y se terminó al 2009. Me parece interesante que después de tantos años siga circulando, ¿no? Estuvo, como comentamos hace un momento, en varios festivales en Sudamérica, bueno, estuvo en Ecuador, en Brasil, en Argentina también. Luego en Europa estuvo en Italia, en Alemania, también estuvo en Beirut y en un festival de Hong Kong también. Bueno, ha estado invitado en diversos festivales, diversas plataformas. Lo interesante es que es una película que se hizo estrictamente aquí. Y, bueno, empezó como el primer producto cinematográfico que se iba a hacer en esta región. Y hubieron otros, pero este continúa en vigencia, ¿no? Y me gusta mostrarlo porque es bastante radical en su aproximación. Quizás es importante decir eso, que la película estaba planteada en planos largos, ¿no? En planos contemplativos, largos, con actores no profesionales. Y, por ejemplo, con sonido ambiente, la mayor parte de la película. Y solamente una secuencia tenía música, por ejemplo. Y esto era muy intencional. Me parece muy interesante también que venía de la realidad de esta ciudad, sobre todo, porque toda la historia nació de ver una escena que era el momento en que la gente vuelve a sus hogares después de una jornada de trabajo, ¿no? Y entonces esa especie de soledad común me conmovió bastante y eso dio origen a toda la película. Creo que por eso también es importante verla, que la gente la conozca, ¿no? Justamente que sepa que se hizo aquí. ¿Qué te afecta el día de hoy? Así es, sí. Bueno, es a raíz de una invitación de la carrera de Sociología. Entonces, hoy día, a las seis de la tarde, en la carrera de la Sociología, y va a ser esto acompañado de un debate, que es lo más importante, ¿no? Hacer que el cine no sea solamente consumo de imagen en el momento, sino que tenga una reflexión, ¿verdad? Entonces, voy a estar yo con un par de críticos más allá. Y la idea es que, claro, que se genere, justamente que haya este feedback, ¿no?, de la gente. Sobre todo con un material así, que tiene mucho que ver con nuestra realidad. Muy bien. Está abierto para que la población igual pueda ir a observar el largometraje, bueno, la película, ¿no? Sí, sí, así es. Esa es una función abierta, ¿no? Si bien es de la carrera de Sociología, pero está abierta a quienes no conozcan todavía esta película, ¿no? Si no, también la pueden encontrar en YouTube. Por ejemplo, está la película completa, para excesión libre. Ver, se buscamos. Así es. Alejandro Pereira, y ahí sale la película. Sí, sí, como les digo, me parece importante que se haga, de alguna manera, patrimonial, ¿no?, la película, porque es quizás el material del sur de Bolivia que más ha girado en festivales internacionales. Eso debe destacar. Muy bien. Además, ha estado en varios países, y como usted, que es chugisaqueño, no lo va a ver. Tiene que verlo, por favor. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu visita. Bueno, pues, gracias y hasta un próximo momento. Muy bien. Te vamos a esperar con más de las novedades, como esta película, Bérez de Alejandro Pereira, que hoy se va a proyectar en la carrera de Sociología, y también la puedes encontrar en el YouTube para ti, ¿eh? Yo también, en comercios locales, como la librería, ¿cómo se llama? Rayo de la Cronó. Muy bien. También está ahí, es una coedición más exclusiva. Muy bien, querido Alejandro.